En el cementerio de la localidad valenciana de Sueca, una lápida discreta informa al viajero que quien allí yace, amado Granel Mesado, recibió del Estado francés la prestigiosa condecoración de la Legión de Honor. ¿Quién fue este hombre? ¿Y cuáles las razones que motivaron la concesión de tan elevado galardón? Parece obvio que el título del presente vídeo responde a la segunda parte de la pregunta, como así es en efecto. El 24 de agosto de 1944, con el ejército alemán todavía presente en la capital francesa y resistiendo al avance aliado, según las severas órdenes de Hitler, apoyados igualmente por milicianos franceses afines. El teniente, amado Granel, al mando de una sección de la novena compañía, compuesta esencialmente por españoles e integrada en la segunda división blindada, avanzaba con vehículos acorazados y tanques que exhibían como divisa nombres de las principales batallas de la guerra civil española, Teruel, Guadalajara, etc. En dirección al Ayuntamiento de París, donde se reunió con Georges Bidoux, presidente del Consejo Nacional de la Resistencia. La cuarta división de infantería americana no llegó sino al día siguiente, el 25. Sin embargo, al tratar de responder a la primera parte de la pregunta, ¿quién fue este hombre? Veremos que no solamente el país vecino puede decir la France reconnaissante, también España debería acordarle su reconocimiento por su labor de defensa de la libertad y de la dignidad de nuestro país, mientras aún era tiempo de hacerlo. Porque de hecho, Amado Granel Mesado era español, nacido el 5 de noviembre de 1898 en Burriana, una población valenciana situada al sur de Castellón. Su padre era un comerciante que gozaba de una situación confortable, pues negociaba con maderas exóticas provenientes de la entonces posesión española de Guinea Ecuatorial. Los marineros que las traían referían sin duda, en su presencia, aventuras vividas en los mares del sur, lo que debió despertar en el joven un cierto prurito de aventura. Así pues, se alistó en la Legión Española en el año 1921, en la que alcanzó el grado de sargento, con solo 10 meses de servicio. Año, por cierto, del desastre de anual e inicio de las consiguientes operaciones destinadas a recuperar una cierta solidez de la posición española en el protectorado. Las masacres y mutilaciones sufridas por los soldados españoles y ampliamente difundidas por la prensa no debieron ser ajenas a la decisión del joven Granell de enrolarse en dicho cuerpo. Su bautismo de fuego se produjo en Buharrat contra los combatientes de Abdelkrim. Dado que en la época no se alcanzaba la mayoría de edad hasta los 25 años, su padre tenía la potestad de reclamarlo, cosa que hizo, en parte por considerar el riesgo extremo que corría su hijo permaneciendo en el norte de África en tales circunstancias, en parte también porque náufragó el barco que poseía, por lo que la situación familiar empeoró, requiriendo la participación del joven en el sostén del hogar. En total permaneció únicamente diez meses en la legión. De vuelta a Burriana, tiene que aceptar un trabajo de vendedor en una tienda de artículos eléctricos, donde aprendió igualmente el oficio de electricista. En 1925 contrae matrimonio con Aurora Monzó y en 1933 lo encontramos instalado en Orihuela, en el extremo sur del país valenciano, donde abre una tienda de motos con su correspondiente taller de reparación. Entre tanto, España ha experimentado un cambio de sistema de gobierno. Ahora es una república. Una república que, dada la naturaleza extremadamente convulsa de la época, constituye el cuadro institucional de feroces enfrentamientos entre dos Españas ya polarizadas y a punto de comenzar a despedazarse mutuamente. Amado Granel también ha evolucionado. Ahora ya no es el joven impetuoso y adenturero que se ha listo en la legión, sino un honesto comerciante de 35 años, casado y padre de familia, aunque de profundas convicciones republicanas. Y dentro del republicanismo español buscaba soluciones moderadas, lejos de las posturas más ásperamente revolucionarias. Consecuentemente, se integra en el partido de hazaña izquierda republicana y como sindicalista milita en la Unión General de Trabajadores, participando, en tanto que tal, en la organización de la huelga general de 1934 en Alicante. En 1936 resulta elegido concejal de Orihuela por izquierda republicana y ha declarado la guerra. Organiza una directiva municipal provisional denominada Comité de Enlace Antifascista, cuyo cometido principal es asegurar la lealtad de dicha localidad a la República. Seguidamente moviliza la nueva Guardia Cívica, que adiestra empleando los conocimientos militares adquiridos en la legión, y con el apoyo de los militares locales interviene para proteger el patrimonio local que incluye el santo Tomás de Velázquez, las imágenes profesionales de Salcillo y numerosas piezas de orfebrería. Sin embargo, Amado Granell debió intuir que su puesto estaba en el ejército, por lo que en septiembre de 1936 se alistó en el ejército voluntario, en el batallón de ametralladoras número 1, integrado dentro del batallón de hierro, una unidad de choque del quinto regimiento, en el cual conserva sus galones de sargento ganados en el ejército de África. Aunque pronto será promocionado al grado de mayor, equivalente en el ejército republicano al de comandante y mandando por consiguiente una brigada. El 20 de septiembre, tan solo cuatro días después de su incorporación, la unidad es enviada al sitio del Alcázar de Toledo, que había sido tomado el 28 de agosto por las columnas de Varela. El batallón tenía como cometido participar en el relevo de las divisiones y cubrir la retaguardia, misión que irá cumpliendo a lo largo de la retirada hasta Madrid. Llegado a la capital, integrará el sistema defensivo de la ciudad. Granel tiene ahora bajo sus órdenes a 1.200 soldados. Los combates son de una violencia extrema. Se combate cuerpo a cuerpo y casa por casa. Durante un año, la unidad permaneció en Madrid. A mediados de diciembre de 1937, una parte del ejército que participa en la defensa de Madrid es trasladada al norte de Teruel, ciudad a la sazón ocupada por tropas franquistas. La brigada de ametralladoras motorizadas de Granel recibe la misión de proteger el convoy. Las hostilidades no tardarán en desencadenarse. Los combates de Teruel no cedieron un ápice en ferocidad a los de Madrid, ahora bien, con el agravante de un frío siberiano como no se conocía desde hacía décadas en la región. Granel estaba ya a las órdenes del compositor, discípulo de Manuel de Falla y amigo de Salvador Dalí y de Federico García Lorca, Gustavo Durán, y lo seguirá estando hasta el final del conflicto. Así, participó en los encarnizados combates de la muela a altura contigua a Teruel. La ciudad acaba cayendo en manos republicanas, pero una contraofensiva franquista consigue recuperarla en febrero de 1938. Tras la caída definitiva de Teruel, una parte de las tropas republicanas implicadas en la batalla se desplegó hacia Castellón con el objetivo de defender dicha ciudad y su puerto. A Granel se le encomendó la tarea de reconstituir la 49 brigada mixta incorporada a la sexta división, que estaba muy mermada y sus hombres extenuados. El 31 de mayo, las tropas franquistas del general García Balíño llegan al norte de Castellón, toman Dinaroz y parten en dos la España republicana. Los reguetes, apoyados por la aviación, fustigan a los soldados de Granel en Morella, causando graves pérdidas. Sin embargo, Castellón resiste. Franco se impacienta y presiona a sus generales. Los tabores del teniente coronel Mohamed Ben Mithian se lanzan al ataque de Benikassim y del puerto de Castellón, al tiempo que un destacamento de soldados marroquíes a las órdenes del comandante Matías Segardoy penetra en la ciudad por el norte. Los tanques republicanos inician el contraataque. La sexta división, en la cual está integrada la 49 brigada de Granel, se apresta a la defensa activa. Sin embargo, el 14 de junio, el mando republicano da la orden de abandonar Castellón. Las tropas franquistas entran entonces a saco y en particular los tabores se desmandan en asesinatos masivos y extorsiones como represalia contra los habitantes de una ciudad que había cometido la felonía de permanecer fiel hasta el final al gobierno legítimo de la nación. Seguidamente destruyeron Nules, que quedó como Guernica. Detrás solo estaba Valencia. Ahora bien, la línea de defensa XYZ paró al ejército franquista y el frente se estabiliza. Quizá esto habría bastado, pero el mando republicano desencadenó la batalla del Ebro que, cierto, de momento salvó Valencia, aunque al propio tiempo propició la debacle definitiva. Tales fueron las pérdidas de hombres y material que sufrió el ejército republicano. Por si fuera poco, Negrín retira a las brigadas internacionales. La desmoralización es grande entre las tropas republicanas. Granell defiende su propia tierra. Se halla con su unidad en las zonas boscosas del río Turia, en los términos municipales de Riva Roja, Paterna y Manises. Inspecciona sin descanso las trincheras, búnkers y túneles que conforman una sólida línea defensiva. El invierno que se avecina se anuncia duro. Sin embargo, el general Vicente Rojo ha ideado un último expediente para aligerar la presión sobre Valencia, la batalla de Extremadura. Y para ella requerirá la 49 Brigada Mixta de Granell, a la que añadirá una unidad de blindados. Al conjunto se le pondrá en vanguardia del 22 Cuerpo del Ejército, que constituye el brazo armado del último bastión de la República, y se le atribuirá un objetivo, tomar fuente ovejuna. El 4 de enero de 1939 da comienzo el trabajo de la artillería por ambas partes. A las 8 de la mañana del día siguiente, el general republicano Antonio Escobar Huerta da por terminada dicha labor preparatoria, ordena cesar el fuego artillero y lanza la infantería apoyada por los tanques. Las líneas franquistas, debilitadas por el ininterrumpido bombardeo nocturno, se hallan desconcertadas. A la izquierda, de las divisiones del teniente coronel Juan Ibarrola, el comandante Granell perfora el sector estratégico de la Sierra Trapera, constituyendo una punta de lanza por la que se adentran las tropas republicanas, las cuales, bayoneta calada, entran en las trincheras y en lucha cuerpo a cuerpo, logran romper las filas enemigas, causando la desbandada de las mismas en esa zona. Ibarrola dirige el avance en dos vectores, uno hacia Valsequillo y otro hacia Peñarroya, pueblo nuevo del Terrible. La consigna es adentrarse 20 kilómetros por detrás de las líneas enémicas. Una lluvia intensa dificulta las operaciones, pero no logra detenerlas. Así, el 7 de enero, Amado Granell lanza el ataque sobre Fuente Ovejuna. Las tropas franquistas se retiran. La población sale a aclamar a las republicanas. En tres días se ha avanzado 60 kilómetros tras las líneas enemigas. El 8 de enero, aún habiendo cesado la lluvia, Miaja toma la sorprendente decisión de detener las operaciones. Ibarrola está a punto de cometer insubordinación continuándolas por su propia cuenta. Granell le replica que él es un oficial que ha jurado fidelidad al poder legal. El general Matallana llega a amenazar a Ibarrola con la destitución. Sabiendo lo que hicieron estos generales, así como el coronel Casado, unas semanas después, nos sorprende menos tal actitud. Ibarrola tuvo que ceder. De este modo, se dio a las tropas franquistas mejor equipadas la ocasión de recomponerse y preparar el contraataque que Franco confió a los generales García Escámez y Muñoz Castellanos. Los combates intensísimos duraron dos semanas, al final de los cuales el ejército franquista había recuperado todo el territorio perdido. La república, privada de ese triunfo marginal, cierto, pero no carente de un considerable valor simbólico, y vendida ya al enemigo por sus principales jefes militares, no tardaría más que unas pocas semanas en sucumber. En efecto, el coronel Casado, tras disputar el poco poder que arrestaba con los comunistas, rinde la zona republicana y embarca en Gandía. La desbandada es ya general entre políticos y militares republicanos. Cada cual huye del país como puede, y los que no pueden o no quieren, pagan con su vida. El comandante Amado Granel, tras pasar por Orihuela para abrazar a su familia, se dirige al puerto de Alicante, donde logra embarcar en el mercante Stamrock, con otros 2.637 pasajeros, hacinados en la bodega y en cubierta, con destino a Orán, en la Argelia francesa. Pero los que quedaron en el puerto de Alicante, sin poder embarcar, lo pasaron peor. Dieronles muerte y cárcel, las Españas. No se puede decir que las autoridades coloniales francesas los recibieran con los brazos abiertos. Para empezar, prohibieron al Stamrock iniciar las maniobras de ataque con la excusa de que llegan en él un millar de personas que no figuran en el registro de emigración del puerto. Entre tanto, estalla una violenta tempestad que hace zozobrar al barco. Las negociaciones que siguen son ásperas, pero el capitán, Archibald Dixon, no cede. Y al cabo, se envía un remolcador que guiará al navío a través de una espesa cortina de lluvia y de niebla hasta el muelle. Se procede entonces al desembarco. Los pasajeros descienden y son puestos en cuarentena, estrechamente vigilados por fusileros senegaleses. Únicamente a mujeres y niños se les permite abandonar esa suerte de campo de concentración. Los hombres tendrán que afrontar unas condiciones de encierro y sanitarias terribles, acabando comidos por los piojos. Dicha situación se prolongó durante un mes, pasado el cual se levanta el cordón sanitario, aunque comunistas y anarquistas son detenidos de inmediato y enviados a los campos de trabajo del sur. En efecto, ahora el gobierno francés está presidido por Édouard Daladier, quien alberga poca simpatía por los rojos, lo que ya se había visto poco antes al entregar a Franco el armamento destinado a la república. La población de Orán era, curiosamente, de origen español en su gran mayoría, aunque conservadora y más próxima a las posiciones de Franco que a las de la república. Aún así, se mostró solidaria con los exiliados, particularmente en los momentos más rudos del campo de concentración. Amado Granel vivió dos años en ese puerto mediterráneo, aunque tras declararse la guerra en Europa y entrar Francia del lado de los aliados junto a Inglaterra, trató de alistarse en la legión extranjera. Sin embargo, la caída de Francia fue fulgurante y no le dio tiempo para combatir en el bando deseado, pues Argelia cayó bajo la bota del gobierno de Vichy. De hecho, los españoles, particularmente comunistas y anarquistas, comienzan a ser detenidos y los otros a ser vigilados estrechamente. En 1942, la situación bélica a nivel mundial alcanza un equilibrio precario. Nadie es capaz de efectuar un pronóstico seguro. Cualquiera de los dos bandos puede ganar la guerra. Si los alemanes y los japoneses llegan a hacer la junción en el Cáucaso, apoderándose de sus pozos petrolíceros, todo estaba perdido. Fue entonces cuando los americanos decidieron lanzar en el norte de África la operación Torch, dirigida por el general Eisenhower. Por lo que se refiere a Oran, el 8 de noviembre, un total de 18.500 efectivos americanos al mando del general Fredendal desembarcaron en tres playas diferentes a unos 40 kilómetros de la ciudad. Al principio avanzan sin encontrar resistencia, pero un contingente de 10.000 hombres a las órdenes del general Robert Boiseau, así como una escuadra y dos submarinos, les aguardan en el puerto con la orden proveniente de Vichy de resistir. En efecto, las tropas leales a Pétain abren fuego a la llegada de la avanzadilla de los americanos, provocando numerosas bajas. La marina sale del puerto y ataca a los navíos americanos que se acercan, hundiendo al HMS Walney. Sin embargo, el grueso de las tropas de Fredendal acude y estabiliza la situación. Una columna al mando del coronel John Knight Waters consigue llegar hasta el ayuntamiento donde tres personas lo reciben. Una de ellas es Amado Granell, a quien los servicios de inteligencia norteamericanos habían contactado algún tiempo antes debido a sus conocimientos militares y de la realidad norteafricana. Granell los conduce al puerto y en poco tiempo las tropas de Waters se apoderan de los puntos vitales y obligan al general Boiseau a aceptar los términos de la rendición. Ahora bien, el general alemán Erwin Rommel, al mando de la mítica África Corps, establecido en Túnez, decide atacar a las tropas aliadas recién desembarcadas. Para hacerle frente se están creando en el norte de África los cuerpos francos de África. Granell, al igual que muchos exiliados republicanos, decide hacer valer su experiencia militar y se presenta como voluntario en dicho cuerpo, siendo aceptado con el grado de subteniente. Todos ellos se reunirán principalmente en el tercer batallón, particularmente en la novena compañía, dirigida por el antiguo jefe de la flota republicana y ahora oficial de la legión extranjera, Miguel Buiza, así como en la oncena compañía, dirigida por Joseph Putz, un antiguo teniente coronel belga de las brigadas internacionales, quien desempeñará un papel determinante en el reclutamiento para la Francia libre de españoles residentes en el norte de África. En estas compañías la lengua del día a día será el español. Una nueva guerra comienza para ellos con dimensiones más vastas, eso sí, pero cuyo colofón no imaginan de otro modo, sino con la liberación definitiva de España arrebatada al fin de las garras del fascismo. El batallón en el que sirve Amado Granel es integrado en el primer ejército y enviado hacia Tabarca, en Túnez. El objetivo es ocupar la franja costera y envolver al séptimo ejército alemán que viene avanzando desde el Alamey. La resistencia combinada de italianos y alemanes se revela tenaz y los aliados son detenidos en Lledeida a 32 kilómetros de Túnez. Seguidamente serán rechazados hasta 200 kilómetros más atrás, sufriendo considerables pérdidas y teniendo que pasar de la ofensiva a la defensiva. Los cuerpos francos ocupan diversos enclaves en los macizos del desierto tunecino. Los combates son encarnizados y suelen acabar cuerpo a cuerpo a bayoneta calada. Amado Granel, en tanto que antiguo combatiente del RIF sabe cómo actuar en ese tipo de terreno. En febrero, los norteamericanos de Fredendal presionan a las tropas de Rommel cuya capacidad de maniobra se halla limitada por falta de carburante. Este, sin embargo, efectúa una maniobra por sorpresa atravesando el macizo que separa Argelia de Túnez, cortando en dos a las tropas aliadas. La batalla de Caserín del 19 al 25 de febrero constituye una catástrofe para estas últimas, pues sufren unas 10.000 bajas entre muertos y heridos graves. Fredendal es sustituido por Patton, quien prosigue el avance en Túnez. Los cuerpos francos se hallan en vanguardia y sufren numerosas pérdidas. El 4 de marzo de 1943, un obús provoca a Granel heridas en la cabeza y es evacuado a Argel. El hospital en que se le interna se halla lleno a rebosar de oficiales petenistas, heridos durante la toma de esta ciudad por los aliados, los cuales le consideran como un rojo y un golista. Mal curado todavía, Granel solicita y obtiene la reincorporación a su regimiento. El 6 de mayo, el primer ejército británico inicia una ofensiva sobre el territorio tunecino. Las sexta y séptima divisiones blindadas del noveno cuerpo británico cortan las líneas de comunicación del enemigo y la novena división blindada del segundo cuerpo americano, en el que se hallan los cuerpos francos, se dirigirá hacia Vicerte y Túnez y las tomarán. Al final de la guerra de España, el entonces almirante Miguel Buiza entregaba la flota republicana a la marina francesa en Vicerte. Ahora, cuatro años después, el mismo Miguel Buiza, oficial de la novena compañía del tercer batallón de los cuerpos francos de África, entraba en Vicerte como liberador, siendo condecorado con la cruz de guerra con palmas. Le recibieron numerosos marinos españoles exiliados allí desde 1939. También Granel y al resto de los soldados españoles de los cuerpos francos se hallan en Vicerte, donde tomarán unos días de descanso y donde el comandante Puig les anuncia la incorporación de dichos cuerpos francos al regimiento de marcha del Chad, en el seno de una segunda división blindada que dirige el prestigioso general Leclerc, notorio golista. Dicha división ha sido creada para ser trasladada a Gran Bretaña y de allí enviada a Normandía. Los republicanos españoles aceptarán con gusto el cambio, pues el ambiente político en el norte de África se hallaba todavía muy enrarecido, con muchos oficiales que habían colaborado con el régimen de Vichy, luchando en las filas aliadas. Granel, ya ascendido a teniente y condecorado también con la cruz de guerra con palmas, abandona Túnez, aunque todavía permanecerá con sus hombres un año en el norte de África, recibiendo instrucción respecto a las nuevas armas y material que los americanos han puesto a su disposición. Finalmente embarcan en el Franconia con destino a Escocia. De allí son trasladados en tren hacia Bucklington, una localidad del condado de York. El entrenamiento continúa con gran intensidad, lo que hace prever que una operación a gran escala se avecina. En efecto, el 6 de junio se produce el formidable desembarco en Normandía. Los aliados encuentran una tenaz resistencia, pero logran establecer una cabeza de puente que van expandiendo con gran dificultad. El 26 de junio capturan Cherburgo y el 21 de julio Caen. El 30 de julio la segunda división blindada avanza hacia el puerto de Southampton, donde embarcará en dirección a la playa de la Madeleine, cerca del puerto de Saint-Mère-Église, desde donde se dirigen a la haie du Puy. Durante el camino deben repeler escaramuzas de unidades alemanas aisladas y protegerse de los ataques de la aviación. El general Patton consigue romper el frente al sur de la branche y se da la orden de avanzar. Los alemanes se agrupan hacia el norte de Alençon. El 11 de agosto, el 501 Regimiento de Carros de Combate, del que forma parte la novena compañía, se sitúa entre Le Mans y Alençon. Al día siguiente, de madrugada, Granel recibe la orden de entrar en Alençon, que libera rápidamente, haciendo algunos prisioneros. Seguidamente, a la segunda división se le encarga dirigirse hacia Écuché, donde dará su primera gran batalla en territorio francés. Guiadas las tropas de Leclerc por un miembro de la resistencia, caen por sorpresa sobre una larga columna de tanques y vehículos blindados alemanes, destrozándola por completo. El 13 de agosto entran en Écuché, encontrándose cara a cara con una columna alemana que incluye unidades pertenecientes a las temibles SS. El encontronazo será fortísimo, pero la segunda división blindada conseguirá afianzarse entre Carrouche y Argentin. Sin embargo, un nuevo contraataque alemán consigue poner gran presión sobre Écuché. Fue entonces cuando una reacción dirigida por el anarquista canario Campos los ataca por la retaguardia y consigue hacer 150 prisioneros. Los alemanes se retiran a la otra orilla de la Orna. Entre el botín se halla un todoterreno descapotable Opel que Granell se adjudica. Para los norteamericanos la toma de París no constituye una urgencia absoluta. Su objetivo principal es alcanzar las fronteras del Reich. Para de Gaulle sí lo es, pues éste, además de la agenda militar, tiene una agenda política. La resistencia francesa está preparando el terreno desde el interior de la capital. Dos organizaciones trabajan en este sentido. El Consejo Nacional de la Resistencia, dirigido por Georges Bidol, y el Comité de Liberación, integrado por comunistas y encabezado por una antigua brigadista, el coronel Raul Tanguy. Ambas organizaciones se ponen de acuerdo para lanzar la revuelta el 19 de agosto. Se montan barricadas, se toman ayuntamientos de barrio, ministerios, se nombra a Charles-Louisé prefecto de París. El Consejo Nacional de la Resistencia se instala en el ayuntamiento. Las tropas alemanas del interior de la ciudad, dirigidas por el general von Solitz, muestran signos de debilidad, pero han recibido orden directa de Hitler de resistir. Eisenhower había prometido a de Gaulle que la segunda división blindada, mayoritariamente francesa, aunque equipada por los norteamericanos, entraría la primera en París. Así pues, el 22 de agosto, la división se lanza a toda velocidad hacia la capital francesa. La 9, dirigida por Puig, atraviesa Chartres el mismo día. Las tropas de Leclerc tendrán que enfrentarse a un cinturón blindado que protege París. En Longjumeau se producen los primeros enfrentamientos directos. En Anthony, la 9 se encarga de limpiar la ciudad. Seguidamente toman la carretera nacional hacia Fresnes y la Croix de Berni, donde el choque es violento. Leclerc está presente y ordena al capitán Drone que dirija a sus hombres hacia París, sin contemplaciones, sin ocuparse de lo que deje detrás. Entonces Drone pone bajo las órdenes de Granel dos secciones de la 9, más una sección de ingenieros y un puñado de tanques Germán, con el objetivo de traspasar las líneas alemanas y entrar en París a modo de avanzadilla. Llegados al puente de Sèvres, un punto estratégico para la entrada en París, el convoy se detiene. Temé una emboscada. Granel, montado en su Opel descapotable, conducido por su chofer Valero, se lanza el primero a atravesarlo. Seguidamente entran en la capital por la Porte d'Italie. En medio de la insurrección y de las idas y venidas de las tropas alemanas, la pequeña columna atraviesa París, cruza el puente de Austerlitz, avanza a lo largo de la orilla del Sena por el muelle Henri IV y llega al ayuntamiento, donde policías y miembros de la Resistencia, entre los cuales se encuentra Georges Bidol, se hallan atrincherados. Estalla la euforia. Desde allí comunica por radio con Tron y le pide refuerzos. Este llegará el día siguiente, a las nueve de la noche, con el resto de la nueve. La población, al enterarse de que las tropas recién llegadas eran francesas, llena la plaza. Pero desde los tejados circundantes, algunos francotiradores disparan, lo que provoca una respuesta de los hombres de la nueve. La multitud es ya incontenible y se acerca cantando la marsellesa. Suenan primero las campanas de Notre-Dame, seguidas por las de todas las iglesias de París. La emoción de franceses y españoles es indescriptible. Entretanto, el resto de la segunda división blindada acaba de entrar en la ciudad. Las hostilidades no habían terminado, sin embargo. Duros combates se desarrollaron en Opéra, jardines del Luxemburgo y Plaza de la República. Se lanza igualmente un ataque contra el Hotel Meurice, donde se hayan fortificados los mandos alemanes. Particularmente el general Juan Solitz, quien capitulará unas horas después ante Leclerc, Chaban del Mas y Rol Tanguy. Seguidamente, irán los dos primeros a la estación de Montparnasse a recibir a De Gaulle. Al día siguiente, el 26, el líder de la Francia Libre efectuará su desfile triunfal por la avenida de los Campos Selicius. A la 9, se le adjudicará el honor de asumir la seguridad de la comitiva mediante cuatro half-tracks que exhiben sus nombres Guernica, Teruel, Renaissance y Guadalajara, así como sendas banderas, una de la Francia Libre a un lado y al otro una de la República Española. El vehículo que abre el cortejo es un Opel descapotable, el llamado Granel. Pero la guerra aún no había terminado. De momento, la división acampa en el Bois de Boulogne. Unos días más tarde, sin embargo, el 9 de septiembre, incorporada al 15 ejército norteamericano, avanza hacia los bosgos. Se suceden los combates Andelarro, Domper, donde se enfrenta la 112 Panzerbrigade, Raymondcourt, Matancourt y el formidable choque de Châtel-Shermoselle. El 19 entran en Baxoncourt, que Granel registra personalmente, edificio por edificio. Sin embargo, hacia las 20.30 se desencadena sobre ellos un nutrido fuego artillero alemán, seguido de una infiltración de la infantería compuesta por soldados alemanes experimentados. Se produce entonces un duelo de metralletas y granadas que culmina con la expulsión de los alemanes. No hay muertos que lamentar, pero sí numerosos heridos. Prosiguen el avance hasta Saint-Maurice-sur-Montagne, donde llegan el 16 de octubre y descansan. El 30 parten de nuevo para nuevos combates. Vaquetil, Batonvilliers, donde Granel pierde a un amigo, el teniente coronel de la Horry. El 27 de noviembre, Granel, que cuenta ya con 45 años, se halla exhausto y es enviado al Hospital Militar de Valdegras. La 9 prosigue su avance al mando del Capitán de Castellán, participando en la ruda batalla de Grusenheim en la toma del Nido del Águila en Berchtesgaden, refugio de Hitler. De los 144 españoles que la integraban al comienzo de la guerra, solo sobrevivirán 16. Terminada la guerra, Granel, tras rechazar la nacionalidad francesa y la promesa de una carrera militar fulgurante, debe integrarse en la vida civil. Se instala en París y encuentra trabajo como gerente de la agencia de noticias Fervus, situada en los Campos Elíseos. Empieza a frecuentar la Casa de los Maura, el antiguo presidente del Partido Republicano Conservador, en la avenida Élisée Recluse, donde se relacionará con el núcleo político e intelectual de los españoles residentes en París, incluidos los antiguos dirigentes de la Segunda República, y también un joven comunista sobreviviente del campo de concentración de Buchenwald, Jorge Semprún. También visitará a Largo Caballero tras su vuelta de la deportación. Los dos antiguos sindicalistas de la UGT congenian, conversan largamente sobre el pasado y el futuro de España. Ambos comprenden que Occidente, inmerso ahora en la Guerra Fría, jamás apoyará una república española apuntalada por el partido, comunista. Poco a poco llegan a la conclusión de que una monarquía constitucional, como existen otras en Europa, podría ser la solución. Alfonso XIII, que nunca había abdicado, al sentirse enfermo, lo hace en favor de su hijo Juan el 15 de enero de 1941, y el 28 de febrero muere a los 54 años. Juan de Borbón, de madre inglesa, se manifiesta pronto como aliadófilo. Terminada la contienda mundial, declara que Franco estaba demasiado próximo a las antiguas potencias del eje, y dada la nueva situación, su permanencia en el poder constituye un inadecuado anacronismo, por lo que declara su intención de recuperar el trono, restaurar la democracia y establecer una monarquía constitucional. Con el fin de elaborar una estrategia en ese sentido, recaba el consejo de Gil Robles y se instala en Estoril, Portugal. Si se ha de restaurar plenamente la democracia, parece lógico establecer contactos con los republicanos exiliados que encabezan todavía fuerzas políticamente vivas. Así, un monárquico, Hipólito Finat, marqués de Carvajal, contactará a Largo Caballero en nombre del conde de Barcelona. El marqués expone un plan orientado a restaurar la monarquía que cuenta con el apoyo del Reino Unido y de ciertos generales franquistas. Ahora bien, Largo Caballero no puede hablar en nombre de toda la izquierda. El Partido Comunista se manifiesta en contra. El Partido Socialista se haya dividido. Sin embargo, se puede intentar negociar. Largo Caballero envía a Granel, a Lausana, para entrevistarse con Don Juan de Borbón. Allí, el pretendiente le asegura que es sensible a los problemas sociales de la clase obrera y que recaba el apoyo de ésta, así como de toda la izquierda en su conjunto, la cual tiene cabida en su proyecto. Ahora bien, si ésta no le brinda su apoyo, tendrá que fundamentarse en otras fuerzas que la excluyen. El 2 de marzo de 1946, Granel llega a Lisboa con pasaporte francés, visado británico y permiso de residencia portugués por seis meses. La policía secreta portuguesa y española lo vigilan de cerca, aunque con la orden de no arrestarle a fin de evitar un incidente diplomático. El 4 de marzo, Amado Granel y el marqués de Carvajal se presentan en la casa de Pedro Sainz, donde se encuentran con Gil Robles y Eugenio Vegas. Amado Granel expone que una parte consecuente de la izquierda, a excepción de los comunistas, se haya dispuesta a abandonar la idea de una república y entrar en el marco de una monarquía constitucional. Añade que el gobierno republicano en el exilio, compuesto esencialmente por socialistas, se haya dispuesto a disolverse si el plan que les ocupa sale adelante. El día 16 se firma un acuerdo y el 18, Granel, Sainz, Vegas y Gil Robles redactan conjuntamente un texto político que será ratificado por los dirigentes socialistas de París y también por el conde de Barcelona. Sin embargo, el 23 de marzo muere Largo Caballero y el plan corre el riesgo de zozobrar. La plana mayor de la Segunda República acude, algunos desde muy lejos, a su entierro en el Père Lachaise. En efecto, Indalecio Prieto y Trifón Gómez desautorizan a Granel, afirmando que ha actuado sin su consentimiento. El conde le encarga la misión de convencer a Prieto y a Llopis. Entre tanto, Amado Granel recibe del presidente de la República Francesa la Legión de Honor, en presencia del general Leclerc, quien le dice a Granel, si es cierto que Napoleón creó la Legión de Honor para recompensar a los valientes, nadie lo merece más que usted. Pero la principal preocupación de Granel en ese momento es España y se halla trabajando para que una entrevista entre Prieto y Gil Robles tenga lugar. Reunión que al final se produce en cuatro ocasiones, durante el mes de octubre, en presencia de Bedín y de funcionarios del Foreign Office. Ambos están de acuerdo con el fin, constituir un gobierno provisional integrado por todas las fuerzas de derecha, izquierda y de centro, excluyendo los extremos, y convocar, por supuesto, elecciones. Los medios, sin embargo, plantean problemas. Gil Robles desea dejarle una puerta abierta a Franco. No obstante, las cosas empiezan a torcerse cuando, en 1950, la Asamblea General de la ONU rehabilita a Franco y autoriza a sus miembros a reabrir embajadas en Madrid. Los Estados Unidos no ocultan ya su estrategia de reciclar a nazis y fascistas con propósitos diversos y así han continuado hasta hoy mismo. Prieto dimite del PSOE. Don Juan comprende que no será nunca rey y acepta la invitación de Franco a bordo del yate Azor. Sin prevenir siquiera a Gil Robles. El acuerdo al que llegan todos lo sabemos. La monarquía constitucional, el retorno de la democracia a España, será una realidad, pero solo a la muerte de Franco y, por supuesto, sin su consentimiento. Granel finalmente regresa a España, primero con pasaportes falsos, finalmente con el suyo propio. Se instala en el país valenciano, monta un negocio, deja la política de lado. Un día no le llega su pensión militar por un problema burocrático, cuya resolución requiere su presencia física en el consulado francés de Valencia. Así, el 12 de mayo de 1972, se pone al volante de su coche y se encamina a dicha ciudad. La carretera nacional pasa por la localidad de Sueca. El accidente no ha sido suficientemente aclarado. El coche de Amado Granell choca con un camión y da varias vueltas de campana. Se ha hablado de un atentado. Algunos republicanos y el propio Raymond Drone lo han insinuado. No parece que a esas alturas hubiera ya motivos para hacerlo. A menos que alguien temiera que en las memorias que estaba escribiendo se aprestara a revelar algo que pudiera resultar inconveniente. Fue enterrado allí mismo, en Sueca. Y para encontrar su nicho, el viajero tiene que demostrar una real voluntad de hacerlo, pues nada lo distingue de los que lo rodean. Tan solo una palma plateada sobre la que se hallan las iniciales de la legión de honor colocada allí por el gobierno francés. Música Música Gracias por ver el video.